Bueno, muy bien, Semana Santa en la ciudad de Popayán a través del Canal 9. Muchos fieles cada año atreven a asegurar que una Semana Santa estuvo buena, una Semana Santa estuvo mala. De acuerdo, digamos, al número de turistas, de acuerdo de pronto a los espectáculos que se presenten, pero ha sido muy claro el arzobispo de Popayán en aclarar que no debemos confundir precisamente el espectáculo religioso con las actividades económicas o culturales que fortalecen el turismo. Precisamente hacia allá se lleva esta tradición, a que no traspase a lo turista y a lo económico, sino a la parte religiosa, a la parte de la fe, que es el año precisamente de la fe, según el Papa Emérito Benedicto XVI, las procesiones, que es un evento bien bonito, majestuoso, de mucha tradición, familias enteras, volcadas a las calles, observando los turistas en silencio, mirando esas lindas procesiones noche tras noche, ¿no profesor? ¿Cómo observó esas procesiones precisamente? Sí, las procesiones no son un espectáculo, como se dice en muchos medios. La celebración de la Semana Santa es un acto ritual de fe que busca como resaltar todo ese proceso que vivió Jesucristo hasta su crucifixión y muerte. De todas maneras, pues la ciudad se desenvuelve también en su actividad económica, comercial, turística, pero la Semana Santa tiene un sentido profundo que busca renovar la fe, hacer que la gente viva este hecho histórico y renueve sus propósitos de cambio y de mejoramiento en sus relaciones, en su vida. Mira, profe, hay personajes que intervienen directamente con ese tema de las procesiones, que son los cargueros y los síndicos, ¿no? Son las personas que llevan no solamente sobre sus hombros las imágenes, sino toda una tradición, ¿sí? Sí, es una tradición, se lo va pasando de padres a hijos y hay todo un proceso de formación, por eso está la procesión chiquita, que llaman ellos, donde se hace una representación de todo el contexto de las procesiones. Allí se ve el hecho de la tradición, de ese proceso que se da de padres a hijos y se ve un esfuerzo de tipo educativo y cultural que se refleja en el desarrollo ya del evento en sí, o sea, de las procesiones en vivo. Bueno, no alcanzamos a observar directamente la procesión chiquita, pero sí es una bonita celebración que lleva a los niños precisamente, yo creo que más alrededor de unos 10 años, porque eso sí es una de las cosas más, digamos, las más modernas que tiene esta celebración de la Semana Mayor. Sí, realmente la de los niños, porque ahí está el futuro de esta actividad histórica. Si no hay reemplazo generacional, pues la Semana Santa moriría muy pronto, pero ellos buscan consolidarse en todo el proceso de la Semana Santa, mantenerla a través de la historia, lo mismo que la parte cultural y la parte artística. El concierto de música religiosa, de música antigua, también hace un gran esfuerzo por mantenerse en el proceso histórico. Bueno, profe, tuvimos la oportunidad de dialogar con uno de los personajes que organizan estos pasos, y uno de ellos es el beso de Judas, que se representa a través de una bonita imagen, son cuatro imágenes, obviamente en estos pasos. Precisamente el día jueves santo, pues tenemos la oportunidad de observarlo a través de la procesión, estuvimos dialogando con ellos, son 20 años. Este personaje le regaló a la parroquia central de aquí de Popayán esta bonita imagen, ese bonito paso, y pues ha venido con la tradición desde ese tiempo, quiere dejarle a sus hijos para que ellos continúan con esta bonita tradición. Nuevamente, año a año, noche a noche, paso a paso, como ha venido sucediendo en los últimos 457 años, las hermosas procesiones desfilaron majestuosas por las calles del sector histórico de la ciudad blanca, engalanándolas y cumpliendo una cita más con el destino que nos involucra y nos afianza dentro del entorno cultural de la ciudad y por la cual la UNESCO la incluyó en la lista representativa del patrimonio cultural intangible de la humanidad. En esta bella tradición hay diversas maneras de participar. Una de ellas es acompañar la procesión como lo hicieron en su tiempo los colonizadores, portando una vela encendida, en silencio, con paso pausado, que permite sentir el abrazo del calor de las velas, sirios de todos los tamaños, velas con variadas esencias que reflejan en los rostros de los alumbrantes toda su luz. Se trata de una experiencia que se anhela volver a vivir, y es una de las maneras más bellas de ser parte activa de una procesión al estilo de Popayán, estilo que posee detalles únicos en el mundo, como la saumadora, el moquero, el regidor, el celestial olor a saumerio, entre otros. De martes a sábado a las 8 se escucha el crujir de las pesadas puertas de madera de la iglesia cuando se abren imponentes para que inicie el recorrido de la procesión nocturna y sin preguntar si todos han llegado, los barrenderos inician la limpieza de las 22 cuadras de la ruta procesional organizando a los espectadores y con su laboriosa presencia informando que sobre los hombros de los cargueros vendrán las diferentes escenas de la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo. Acompañada por el golpe de tambores y el sonido acompasado de las bandas marciales que dan lugar al silencio respetuoso de los asistentes, quienes en los andenes esperan hasta el último paso para caminar detrás de la procesión hasta la iglesia. Participar en la celebración de la Semana Santa en Popayán es un reencuentro espiritual. La amplia gama de actividades que la capital del Cauca ofrece durante estos días es el capítulo final de un año intenso de esfuerzos y preparativos para la máxima celebración religiosa, que constituye para peregrinos y turistas un grato motivo de visita. Popayán ostenta con honores el título de la Jerusalén de América por conservar por más de 400 años la tradición del mundo católico, expresada en las procesiones nocturnas traídas por los conquistadores y enriquecidas por el mestizaje de nuestras culturas indígenas y afro y el aporte de imágenes objeto de inspiración de destacados artistas de España y de Quito que representan los diferentes pasajes de la pasión de Cristo. El paso se llama el beso de Judas. Este paso está cumpliendo 20 años de salir en la Semana Santa de Popayán. Fue donado por mí a la ciudad de Popayán el 28 de marzo del año de 1994. Es un paso que está constituido por cuatro imágenes. La imagen del Señor, que es una imagen española del siglo XVIII. La imagen del apóstol Santiago el Menor, una imagen española del siglo XVII. El judío, que es de origen quiteño, siglo XVIII. Y el Judas, hecho en el vecino país del Ecuador por el maestro Sisto Terán. Antes de llevarse a cabo el desfile procesional, síndicos y cargueros tienen la responsabilidad de cuidar, reparar, limpiar y revisar todos los elementos que corresponden al montaje de cada una de las andas que desfilarán en la Semana Santa de Popayán. Sí, o sea, los cargueros los escojo yo como síndico. Son los amigos allegados a la familia. Yo cargo aquí con mi hijo, con Pablo Andrés Herazo Jr. Y los demás son Diego Ojeda, Adrián Tintinago, Diego Alegría, Alfredo Polanco, Juan Carlos Palomino y Francisco Javier Cadena. Ser carguero, ser síndico, es cumplir con el legado histórico y cultural de los antepasados. Es sentir emoción y respeto por el compromiso de ser los actantes del ritual. En el desfile procesional, es hacer posible el arrobamiento frente a cada uno de los actos que vive el pueblo cristiano en Popayán. Es decirle a quienes visitan la ciudad que no se trata de una repetición vacía de piedad y de fe cristiana. Es cumplir con la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones el legado religioso y cultural de las tradiciones. Definitivamente esto es algo de tradición, es algo de familia. Como te digo ya, mi hijo empezó aquí de Moquero junto a Adrián Tintinago y ahorita los dos ya son cargueros. Mi hija también ya fue esa ahumadora del paso y este año tenemos la alegría que mi hija es la ahumadora del paso, Susana Palomino, que también es hija de uno de mis cargueros, Juan Carlos Palomino.